¿Saben que esta semana, la semana pasada, Radamés González hizo una actividad con su equipo político a nivel del municipio y también con los dirigentes del PRM por zona? Se revaló en carne. Eso fue una mamacita de actividad porque estuvimos por allá, miren ahí nuestra presencia. Señores, el director se devolvó dándole al municipio, a su equipo político. Se yancló. Yancló, estuvo en la actividad. También hizo una fiesta durísima. Estuvo todo el partido por allá dándole el apoyo a Radamés González y mostrando unidad donde hubieron muchos premios y muchas personas comiendo y bebiendo. Yo creo que ese tipo de actividad de Radamés debe hacerlo por lo menos mensual. ¿Debería? Debería, yo lo... Se revaló en carne. No lo voto, por eso. Hay de todo, incluso un compañero de nosotros se sacó 45 mil pesos. Sí, sí. ¿Y no ha repartido? No. Estamos esperando, tenemos fe. Pero mantenemos la fe. Yo no voy a decir quién es porque no quiero que lo atraquen, pero así como el señor dijo, aquí va a haber alguien que me va a traicionar, me va a dar un beso, se paró. Yo voy a decir, lo voy a mirar disimuladamente. Oye, ¿tú no has repartido con el equipo? Nosotros somos Uña y mugre. Si no es nada, ustedes dos te nominan. Fue la pitona que se sacó. Hay que felicitar al director de Onza, Radamés González. No, no. ¿Y tú? Fue una actividad muy concurrida, muy armoniosa. Ahí se rifó como 500 mil pesos en premios. La mayoría de los presentes se fueron contentos. Amenizó esa fiesta de avicito cada. Sí. Pero bien, bien de verdad. Pero nada, señores, eso fue así. Había una orquesta de planta muy buena. También una orquesta de merengue. Ahora no memorizo el nombre, pero muy buena orquesta con muy buen sonido. Y felicitaciones a Radamés y a todo su equipo. También a Nismarte, que fue la persona encargada de organizar todo. Y mi respeto para ellos. Y de esa manera que se busca la unidad del partido para conseguir cuatro años más de Luis Abinader. ¿Tú sabes qué me gustó de esa actividad, hermano? ¿Qué? Mira, vi por allá al presidente del partido. Sí. Bien. Vimos por allá a Jan Klopp, que es vicepresidente. Vimos a la diputada. Se muestra unidad. Levy Bautista. Vimos a... Aracena, diputado. Aracena, diputado. Hermano, estuvo muy concurrida donde los líderes del municipio dieron participación. Isidro Santos Camilo. Isidro Santos Camilo, un amigo y hermano. Parte del equipo también de Díaz Baez. A buen salvo. Tenemos el tiempo encima. Fáltanos el comentario de los directos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.